¿Te imaginas poder disfrutar de un paisaje de ensueño desde un banco gigante? Pues desde ahora podrás hacerlo, ya que uno de estos bancos de gran tamaño se está instalando en el camino del Peñoncillo. Para ello se ha acondicionado un espacio con una ubicación y unas vistas privilegiadas. Ese singular escenario pasará a formar parte de los rincones con encanto del municipio con el nombre de Mirador del Peñoncillo. En Manilva, sentados a esa altura, los usuarios podrán disfrutar de una fantástica panorámica de la costa y de las sierras que nos circundan, como Sierra Bermeja, Crestellina, el Hacho de Gaucín y hasta la Concha de Marbella, un elemento funcional pero también divertido y original. El banco homologado es una estructura de madera tratada de 4 metros de ancho con el asiento a un 30 metros de altura y el respaldo a 2,30 metros, al cual se accede gracias a una escalera frontal. Este banco gigante presidirá un nuevo espacio que se suma a los rincones con encanto que desde el área de medioambiente se vienen generando en el municipio, como el ya conocido columpio Bésame en el Mar. Noelia Muñoz, concejal responsable de la citada delegación, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de los que asegura ser el banco y columpio con mejores vistas de la comarca. Gracias.